Este vídeo está patrocinado por MoreLegends, la página diseñada para que mejores tu habilidad League of Legends y salgas del pozo de una santa vez. ¡Mira ese guía de rutas, papá! Podréis analizar el desarrollo de vuestras partidas y compararlas con tu adversario y así recibir consejos de dónde deberías mejorar y cómo. Loguédate en la página para ganarte el Challenger y también el corazón de ella. ¡Venga, Golfo! No se diga que te faltan huevos. ¡Dale ahí! Os dejo el ilustre link en la descripción. No me pongas nervioso, cara. Es cuando lo voy a flipar. ¡Agarra los huevos! ¡Agarra los huevos no se os caga en el suelo! Me he hecho una bestia en este juego. A ver, el 50% de este juego es RNG. Como mínimo. Pero ya me sé yo lo que me hago. ¡Vamos a por Pyke! ¡Vamos a por Pyke! ¡Que me la han dejado abierto! Un anuncio salvaje. Los tricks. Voy a ir a asesino. Va, si empiezo con Pyke va a estar que me salgan un par de Kha'Zix y vamos bien, ¿eh? ¡Dame dos Kha'Zix, por favor! Ah, no, esta no. Esta es la primera. Pyke es, yo diría, el campeón de cartas. Nivel 2 más fuerte. Es buenísimo. La activa, la voltereta esa. Dios, tío. Pega un huevo, mete Sturr muchas veces a todo el puto equipo. Por eso. Se suele hacer, de hecho, Shogin, ¿eh? A este tío. Además me viene con la lágrima, me ha venido de puta madre. ¿Vale quién? No, el RNG importa mucho, pero no es todo, ¿eh? La estrategia también hace mucho, pero... Vea, aquí no me han salido hitters, por ejemplo. Habrá gente de ahí, habrán salido dos. Eso es lo que no está bien. Eso, eso es lo que no está bien. Vamos a ver qué tal. Por favor, Kha'Zix y voy volando, ¿eh? ¡Mira! Pero uno de cada, mierda. Bueno, está bien. Tampoco nos vamos a quejar. Era lo que quería. Vale, pero el Kha'Zix de Nerdy está roto. Después es una mierda. Pero lo que yo hago, a ver si me dan algún ítem, es meterle Jomo. Y entonces cuenta como asesino. ¿Qué pasa? Como todo el rato pega básico. A la que salta un crítico, he pegado bastantes críticos. A la que salta un crítico, un delete. Y está bastante bien. Con Morelos está bien, pero no es lo suyo. Lo suyo es que tire muchas volteretas para que se den. Entonces lo suyo es un Shogin. Incluso dos Shogin le puedes meter, ¿eh? Hacenme caso a mí. Shogin, Morelos. Sí, tampoco voy a meterle todo al Pai. Con un Shogin ya trabaja muy bien. Darme ítem, por favor. La primera no me ha dado ni uno solo, ¿eh? ¡Venga, va! Esto no lo quiero mucho. O sea, con el equipo que me voy a hacer de asesinos, esto... Bueno, para Kali. Más adelante. Para Kali, sí. A Kali está rota, ¿eh? Me lo dijo el Faldea. Y, joder, una vez con una Kali le metí todo los ítems, ganaba sola. Es que hacía pum, básico de estrellas, pum, básico de estrellas. Pegaba en área y todo eso lo limpiaba. Me podría estar saliendo mejores cartas, la verdad, pero bueno. Me voy a contentar así, Golfos. Me voy a contentar así de momento. El combo de cazador y gélidos. A mí cazador no es que me encante. Pero sí, he visto que se lo están haciendo. El mejor es el asesinos del vacío. Es lo que estoy haciendo, pero he empezado con muy mala suerte de momento de ítems. Y muy mala suerte de cartas. Podría estar stackeándolos. Contando que he empezado con un Pyke, no sé. Solo me han salido en dos tiradas dos, ¿sabes? Es una mierda, pero bueno. Ah, he empezado con un poco de mala suerte, pero a veces cambia después. A veces después te veas dos Rerolli y llenas la mesa. Habrá que esperar. Y darme algún ítem, por favor. Eso sí que me gustaría a mí bastante. ¡Dale, grillico! El grillo está roto, ¿eh? De nivel 1 el mejor. Y el mejor de nivel 2 Spike. Venga, va, dormeos. No me han dado nada. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis la mierda que os digo? ¡Un puto ítem, tío! ¡Un puto ítem de 80 minions que matas! Ya me quedo en la mierda. Ahora habrá gente, ya veréis, habrá gente que tendrá dos ítems acabados o tres. Y yo tengo una puta lágrima para llorar. Para llorar, la tengo. No está bien eso. No está bien, ¿eh? Vale, esta la voy a perder. O sea, me refiero a esta ronda. Esta ronda la pierdo. Si me hago ni idea, ya está. Es que me da mucho asco eso, de verdad, ¿eh? De verdad lo digo. Los ítems tienen que fixearlo, tío. Los ítems tienen que... Es que te dejas ya por detrás toda la partida. Porque los ítems te ayudan durante toda la partida. Y que haya gente que le salgan cinco ítems. Y a mí me haya salido uno. A una vara, que no es lo que buscaba. Ni mucho menos. ¿Cómo te ha quedado en casa, Diné? Pau, hay que estar rotísimo, cabrón. ¡Pum! Mira que el casino, hostia, que piga. Piga como para el astro borracho el cabrón, ¿eh? No, no me tilteo. Soy demasiado bueno en este juego. Y aunque tenga tan... Mira, es que este es todos los ítems que tiene, tío. Mira lo que tengo yo. Bueno, sí voy a ganar. Si gano esta, me tengo estas flores, ¿eh? Que he empezado sin ítems. ¡Oh, señor Barry! Está usted roto y lo sabe. Deja de hacerte el humilde. Venga, darme al menos buenas cartas, tío. Ya que no me da ítem, dame buenas cartas. Por favor, por favor. A ver. ¡Qué va, tío! Ni cartas me van a salir. Me cago en mi puta vida. Bueno, esta ronda voy a ir a perderla. No quiero... Porque al tener esto, gano uno de oro extra. Y me quedaré con eso. Me cago en Dios. Nada, tú. Ni cartas. No tengo ni un campeón a nivel 2. Ni cartas, ni ítems. Venga, va. Todo en contra. Está bueno. Vale, esta... Ah, pues esta la puedo ganar, quizás. Depende. Depende a quién haga el focus. Si roda el Pyke antes de que muera a casa, hay un gano, ¿eh? ¡Rueda Pyke! ¡Rueda, pinche borracho! ¡Pum! Es que el Pyke es Dios, tío. Acaba de ganarme el Pyke, creo. Bueno, depende si este tira... No... Ahora se puede complicar porque le meterá la Q. No, no, sí que gano, tío. Sobra, además. El Garen está rotísimo, ¿eh? Y no, lo nervioso, pero sigue estando roto el hijo de puta. Puto Garen, tío. Dale, dale. Esta es mía también. Joder, me estoy ganando con la mierda que me ha salido. Este viene yo, cabote. Estoy reventando la gata. El inventarista y la hacía el tío Bar. Sí, sí. Esa la subí yo a YouTube. Mira, tío, es que no me está saliendo una puta mierda. Al menos tengo al Kasein al 2, que es algo, pero... Y puedo meter a un grillico más. Ahora se va a hacer rerolls porque al principio hacer rerolls es muy bueno si no tienes una suerte horrible, como es el caso. Pero normalmente te salen campeones. Y me salen... Ahora me salen grex, que no voy a algún slinger, que muchas veces voy. No voy a gastar más, tío. Ya es raro que te pegues dos rerolls o tres que he pegado y solo te salgo un campeón. Cuando ahora mismo solo salen de nivel 1 y 2. Hay unas altas posibilidades. Venga, va. Está bien. ¡Muy buenas tardes! ¡Hola, Enrique y Golfo! Tío, va a reír uno de los asesinos. No, no ha dado tiempo a leer este faldea. Ha saltado lo de Nightboy. Vale, es la lágrima en Pai. Qué buenísima, tío. Mira, mira, mira. ¡Pum! Cómo carrea el Pai, tío. No mueras, eh. Vale, vale. ¿Vale? Está muerto. ¡Rueda, Pai! ¡Rueda, pinche Golfo! ¡La voltereta de Faker! ¡La voltereta de Faker, papá! ¿Habéis visto hace bien? Pai gana, tío. Y no tengo Icer y una mierda de suerte, pero en así estoy carregando. Vale, quiero el espadón, eh. Me ha salido algo. ¡Quiero el espadón! ¡Por favor! ¡Quiero el espadón, por favor! ¡Quiero el espadón! ¡Oh, me lo voy a pillar! ¡Me lo pillo, eh! Joder, es que estoy full vida, tío. No he perdido ni una partida, eh. Y eso que me han tocado cosas de mierda. ¡Por favor! ¡Mierda! ¡Sabía que eso iba a pasar así! Vale, no hay espátula. No hay nada de lo que quiero, tío. ¡Vaya mierda! Voy a pillar a este carmelotapasta y tiene una lágrima. Mira, va. Doble caballero para Erly está muy bien. Sí, para Erly sí, pero además eso lo dije yo. Está bien, pero después no te renta demasiado. Después el daño va a ser que te quita una mierda. No me está leyendo tampoco un Rek'Sai. Que no lo quiero, el Rek'Sai solo lo pillo hasta que me sale un Cho'Gath. Básicamente. Bueno, voy a meter esto, tío. Lo importante es que este tío no pare de rodar. Y ahora con esto rueda al principio y después se queda con esto cargado. Como le meta un Cho'Gingano, eh. Que Barry revivirá en sus manos el Espartano con su Rek'Sai. ¡Hostia! ¡Es verdad, tío! ¡Qué ganas tengo del Rek'Sai del Panteon! ¡Qué ganas tengo, Dios mío! ¡Vámonos! Este tiene tres niveles, dos. Esta la rapo ya, seguramente. A menos que el pay rime como un cabrón. Que va a ser que no. Bueno, al menos voy a pillar poco daño, eh. Bueno. Sí he pillado algo, pero está bien, está bien. Es que estoy siendo muy unlucky, eh. ¡Pero está bien, coño! ¿Vosotros confiáis en mí o no, sobrinillo? ¡Sí, tío, Barry, dale a todos! Le voy a romper el culo a Sogolfo. Pues fíjate en mí. La bolterita de Faker del pay nos carreará. A ver si me sale otro puto pay. Que lo llevo desde el principio. Mira, va. Al menos tengo al tres a este. Menos mal. Es algo. Es algo, tío. Con todo lo mal que está pasando. Ya está bien. Vale. Voy a hacer rerolls ahora. Porque en la siguiente subiré de nivel, eh. Así que tengo que tirar mucho rerolls ahora. Pero no me sale nada. Mira. Es algo, tío. Pero es que no me está saliendo nada. ¡Mira! Tengo que hacer mucho rerolls ahora. Ahora tengo que invertir pasta. ¿Ves? Ahora es cuando tengo que invertir pasta. Porque a la que suba de nivel. Hay menos posibilidades de que me salgan khaji. Si el khaji lo quiero al tres, eh. Hay que... La clave de este juego es saber cuándo hacer los rerolls. Que si no tienes mucha mala suerte como en mi caso. Que soy un desgraciado. Suele ir bien. El khaji. Quizá me tendría que haber pillado el Zed, eh. No sé. Si me sale la pala yumu no. Pero es que no tengo ítems. Aquí voy a rapar. Mira. Tiene a todos a nivel 2. ¿Sabes? Bueno, da igual, da igual. Sé lo que me está haciendo. 3, 6. ¿Cuándo coño lo haría? ¿Eh qué? De buena pan. Hostia, sí, sí. Tengo una gana. A ver cuándo lo sacan, tío. Mira, ya me tengo el khaji al 3, eh. Hacer los rerolls en Erly me ha dado eso. Y esto. Y todavía gano uno de oro por interés. Vale. Y voy a meter un segundo khaji al nivel 3. De momento. Hasta que tenga algo mejor. Vale, va. Qué lástima, tío. Es que ni siquiera estoy pudiendo llenar esto. Porque no me están dando nada de lo que voy, eh. Aunque cuando suba el pike a nivel 2, cambia la hueá. Porque pike es la clave, eh. Más con esto. Vale, va. Ahora va a pegar un base y que pega una voltereta. Debería haberlo movido aquí, eh. Pero bueno, ya va el focus bien. ¿Ves? Dale, como entra volteretica. ¡Y no lo ha dado a nadie! ¡Y no lo ha dado a nadie! ¿Habéis visto? ¡No lo ha dado a nadie! Ay, qué lástima. Se ha repartido mucho el focus. Bueno, mira, me ha dado un cinturón. Está bien. Si este rueda, rápido aquí salva el cacic. Podemos hacer algo, eh. ¿Rueda? Nada. Si rueda otra vez todavía se mata este, no. Debería haber puesto todos aquí. Ahí la he liado yo, eh. Estaba hablando con vosotros. Lo que tienes que hacer contra esto es que cuando mata a uno se curan los otros. Lo que tienes que hacer es ponerlo a un lado y que vaya el focus a uno. La lié yo. Joder, qué mala suerte, tío. ¡Ah, mira! No, no tan mala, no. Este me va bien. Porque hago así, meto esto aquí y tengo lo vacío. Fuera me pongo este aquí. Caso que lo pongo ahí de saco de hostias, eh. Ahí estará bien. Y este que pegue y cargue la Q. Vale, va. Poco a poco. Muy desgraciado, tío. El no sacar ítems ni nada. Pero no está tan mal la cosa. Si puedo meterle el Yohmu a este, estará bien, eh. Si es un asesino o algo. Vale, esta... Esta no sé si la rapo, eh. Depende de lo que hagan lo asesino. O la voltereta del país va a ser Dios. Mira, mira. ¡Pum! ¡Buena, coño! Vale, murió antes de transformarse. La clave es cuando se transforme la... La Shibana, eh. Vale, vale. Ya estaría, ya estaría. Este... Esta composición pega mucho. Y yo es lo que os digo. Podéis ver mucho más fuerte de lo que voy. Eso sí. Como me salgo un Kha'Zix, lo tengo a nivel 3. Vale, que me irá bien la inversión. A veces hay que invertir en... Cuando quieres un campeón mucho, ¿vale? Cuando tienes un campeón muy bueno de bajo nivel. Lo sube a hacer muchos re-rolls en early porque te salen muchos. Es cuando hay más posibilidad de que te salgan. Y si lo subes a nivel 3, pues mira. Está bien. Esto no quiero nada. ¿Qué voy a hacer re-rolls ahora, tío? Para Kha'Zix, eh. Nada. Nada. Me voy a pillar este por si acaso. Tengo que sacar un asesino más. Vale, voy a ir a esto. Y voy a tirar a este, eh. Tendría 1, 2, 3... Bueno, al momento lo voy a dejar ahí, pero no creo que lo meta, eh. Al momento lo voy a dejar ahí que no me molesta. Venga, va. Ya tengo el vacío, eh. Eso sí. Buenísimo el estu. Bueno, se lo ha dado a dos, pero bueno. Está bien porque la mata. La fiora no está mal, eh. La fiora, de hecho, no está nada mal, hija de puta. ¿Vale? Bueno, está bien, está bien. Se puede comprar así. Es mejor el Rengar que Zed. Sí, mucho mejor. El Rengar está roto, de hecho. Rengar, cuando le haces un fil infinito, con la activa que tiene, pues después pega el salto, mete críticos. Y te carrera, eh. Pero si es que no tengo ítems. No tengo ítems, golfos. Mira este todo lo que tiene ahí, chaval. Y yo tengo esto. Y el RNG bonito que tiene el juego de mierda. Eso es lo que me calienta, tío. Lo de los ítems. Sí, el Zed lo bueno es que va como ninja cuando lo metes. Y si se lo metes solo... Lo bueno es que después voy a meter a Kali también y me quita esa pasiva. Mira. Vale, voy a quitar a este. Voy a meter a Evelyn. Casi voy a meter a Evelyn. Y ya tengo al asesino, eh. ¿Vale? Y el Casi es al nivel 3. Vale, vale. Ahora ha cambiado. ¡Oy! Y va a ser de tantas Evelyn que le voy a atacar. Y eso sí me he quedado pelado, eh. Pero es que me ha salido todo. Menos mal. Un poco de suerte. Bueno, así es lo que os digo. No tengo ítems para ello. Pero bueno. Esto creo que no se lo metes al Chogat, eh. Ah, está bien. Está bien, está bien. Ahora ya vería el Casi ahora como rima, eh. Joder, pero es que necesito ítems. También tiene un 3, eh, eh. Joder, no salta ni un crítico. Esa es. Venga, va. ¡Dale un criticazo! ¡Dale un criticazo! ¡Pum! ¡Pum! Venga, tío, está muerto. Esta composición para mí es la más fuerte que hay, tío. O sea, una vez empezado con el Snowball así, es una locura. Una puta locura. Y el Casi lo jugó una vez con... ¿Se habla de pistola? ¡Oh, oh, oh! El Grillo te vuelve loco. Que hay que pegar a la Cusecura toda la vida, tío. Y que hay que pegar a un crítico también. Que se hace súper fuerte, eh. No, el Moreno... No me gusta el Moreno con esta composición. Tengo una Catarina ahí, pero de momento no voy a Catarina. Nada más que necesito el ítem, así que no voy a Catarina. A Catarina no me gusta nada, eh. De hecho. Voy a pegar por el espadón y para una espátula, de hecho. Eso es lo que voy a hacer. Si puedo el espadón de este, que me da bastante dinero, lo pillo, eh. Ay, coño, si ya me puedo mover. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Cógelo, coño! Vale, va. Vale, ahora tengo espadón, eh. Eso está bien. Pues se lo haré al Kasadin para meterle un Yomu. Y me cuenta como un asesino más. Yo os digo, con los básicos pegados como para otro borracho ese, cabrón. ¿Has probado el Grillo con Shogin? Sí. De hecho, antes lo tenía con Shogin. Sale pistola. Y no me acuerdo qué más, pero volaba, eh. Ah, y... Y el Ángel Guardián. Y ojo, eh. El por culo que daba. Vale, vale. Ahí gané, por supuesto. Como siempre. Vale. La voy a pillar ya. Vale. Aquí es todo importante, porque no sé si dejar la espátula para el Kasadin o me salgo cuenta meterle esto a Pyke y buscarle el Shogin. Creo que eso me irá bien, eh. Me necesitaría una lágrima, entonces. Pero para eso debería haber dejado el Z, eh. No sé si me hayan llegado los asesinos. Creo que sí me llegan. ¡Gracias, Origen! ¡Gracias, Golfo! ¡Gracias, Mijico! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pum! Me gusta bastante Belín, eh. Depende la R que tire, te carrea. Madre mía, el Kacis. Qué rotito está. Nada, con el asesino... Habiendo dejado el Z atrás, aposta. Creo que debería pillarme el Jomu, sí o sí, eh. Lo que tengo de asesinos esta, tendría... Que no sé si me estoy dejando algún asesino por pillar. Vale, Kasadin ya no lo voy a llevar al 3. ¿Cuánto tengo? De racha tengo uno, no me interesa subir dos niveles. Si me matan, no... Ahora mismo no pasará, tampoco me haría mucho daño. Así que voy a ahorrar. Bueno, un montón de... Sí, voy a pasar... No, es que el Shogin, tío, hay... El Jomu con este tío es muy bueno y me va a hacer falta, eh. Que estoy por meter esto ya. Sí, porque es que si no me van a matar muy rápido. Va, voy a hacer eso. He tenido buena suerte con los itens, tío. ¡Hola, mi nanía, preciosa, bonita! Mua, mi rico, tío. Te he echado a Dios mío. Ve, aquí... Si Evelyn se adelanta esta R de Evelyn va a ser buena, eh. ¡Cárgate! O ya no tanto. ¡Pum! Y el Garen con eso lo esquiva, me cago en Dios. Vale, va. Pues casi me... Casi me carrea solo la partida ya, eh. Vale, va. No vamos tan mal, eh. Esta composición lo empieza a escalar muy bien. Vale, va. ¡Hacerme caso a mí! ¡Fabuloso! Ese soy yo. Vale, el tío ¡fabuloso! A ver. Claro, tengo que meter a Rengar. ¡Claro! Tengo que meter a Rengar. Esta... Vale, no necesito el Jomu, tío. ¿Por qué coño le he puesto esto a casa? Y no... Que pensaba que no lo necesitaba para llegar, pero no. No lo necesito. Eso sí, llegar ahí más rápido. Que también está bien. Esto lo voy a meter a Choca. El Morelo, eh. Porque la Q es muy grande y suele pillar a todos. Vale. Esta la voy a ahorrar, eh. Me voy a hacérmelo sin problema. Y ya meto al Rengar, eh. Buah, Rengar me encanta, tío. Rengar es de los que más me gustan. Porque una vez pega el primer salto y al que menos voy a tirar lo mata. Bueno, una vez pega el salto. Gana velocidad de ataque y procedibilidad de crítico. ¿Qué pasa? Que lo asesino que te dan es crítico. Cuando lo tiene al 6. ¡Pah, pá, pá! Empiezo a pegar el básico 1 muerto, eh. Hacerme caso. Está muy bien. Esto debería hacerme lo fácil, eh. Joder, el Pyke, tío. Debo subirlo, eh. Mira. Eso no me sirve de nada. Esto tampoco me sirve a mí de nada. Darme algo bueno, coño. Y me dan... Voy full asesino y me dan 3 ítem de defensa. Que a ver, me han dado 3 ítem. Está bien, pero de defensa. Me cago en Dios. No los quiero. Igual le meto... Le meto al Cho'Gat, eh. La malla de espinas. Creo que no me iría mal. Si me iría mal a nivel 3. Ah, no. Aún no, eh. Voy a meterlo. Este y Kassadin son los que van a tanquear realmente. Puedo permitir ir otro de estos, eh. Mira. Pero no lo necesito. Y ya menos que... Menos yendo al Jomo con este. Así que está bien. Lo vamos a dejar así. Venga, vamos, vamos. ¡Garfo! Hostia, ¿viste el último cap de Shingeki? Sí. Hostia, dos bailarines. Esto me hace counter. Este equipo me hace counter y los tiene en la mierda. Y no se me van a dar por culo, eh. A ver esa cuchoga, coño. La estoy esperando. Me cago en la puta. ¡Le tira la puta R! Ahí, ¡pum! Me un morelo. ¡Pah! Vale, bien. Mira el Rengar que saltico. Rengar me encanta, tío. Pero es lo que digo. El bailarín y tiene dos. El bailarín es el counter de los asesinos, eh. Pero tiene poca vida. Este lo eliminan pronto, eh. Vale. Me quedo más tranquilo yo. ¿Por qué? ¿O es que el guardián al Casadin? No. Si Casadin me da igual que muera. Verdad. Joder, tío, me está enseñando un montón de Zed. Ahora casi me arrepiento de no haber ido, eh. Cada vez con el ninja pega mucho. Pero es que no me gusta Zed, tío. O sea, sí, con el ninja pega Nerly y tal. Pero quizá me lo debería haber hecho. Me están tocando un montón. Nadie está... Es que nadie va a Zed porque es una mierda de campeón. Si es que el Shuriken que tira es peor que un básico. O sea, es peor que... Preferiría que no tuviese... Que no tuviese Shuriken. Que pegasen a los básicos. O sea, hace más. Vale, va. Bueno, este equipo que tienen es fuerte, eh. Por el doble de 100. Contra los míos. Necesito que... ¡Ay! Esa Q de Choga. Choga está roto, tío. ¡El Choga está rotito! El combo de asesinos con el vacío son buenísimos. Ahora que estoy teniendo muy mala suerte ahora, eh. En los campeones que me están tocando. Muy mala suerte, de hecho. Tengo el que hacía el 3. Pero porque he hecho mucho re-roll en Nerly. Aposta para eso. ¡Qué guapo! Ahorita que sale la pequeña ninja. Eso espero. A ver si tiene razón faldea. Dios te oiga. ¡Me ha engañado! Me ha salido la histérica. Bueno, está ahí. Está de lado estoy stackeando. Necesito un Rengal. Ahora mismo un Rengal es lo que más quiero, eh. Y un Pai. No, prefiero un Pai, incluso. Mira. Me duele hacer esto, eh. Mucho mejor Rengal que Katarina, pero es nivel 2. ¡Mira! Oh, no me da tiempo a cambiarlo. Después lo cambio, eh. Lo cambio abajo cerrado. Oh, esta partida va muy bien. Lo malo es que me han salido al principio pocos ítems. Pero no está mal ahora mismo, eh. La huella. Este va a nobles, tío. De todo el mundo va a nobles. Ojalá y le rompa el culo. Va en todo el mundo a nobles, tío, siempre. Qué pesados. ¡Venga, mátalo! ¡Venga! ¡Venga, para me darme noble a mí! ¡Es para me darme noble a mí! ¡Hola, Gambita preciosa! ¿Cómo estás? ¡Para me darme nobles, coño! ¡Me aburro! Me aburro yo jugando. No, no. Vamos bien, eh. Mira, estoy jugando, Gambita, a tu combo, de hecho. Te lo he copiado. Vamos bien, eh. Hemos tenido mala suerte, muy mala suerte con los ítems, pero... Nada más nos está tocando de tanque, pero al menos se lo he podido meter a Choga. Que no está mal. Y Stompike no está mal. ¿Eh? Mira a la pequeña ninja. Me la pillo, eh, de los ítems que hay. Hostia, hay un corazón helado, eh, del tirón. Estoy por pillármelo, si tengo campeones en espera. Dejarme el corazón helado, hijo de puta. ¡Ah, no se está dando cuenta de que tiene este... Ni te me ha acabado, eh. ¡Dejarme salir! ¡Dejarme salir! ¡Dejarme salir! ¡Dejarme salir! Me cago en su puta madre, que siempre seré un desgraciado. Si eso no cambia, eso no cambia con el tiempo. Y me quitan la vara que es lo que quería ahora. Me he quedado con todo lo peor. Por la pequeña ninja. Joder, me ha puesto nervioso este tío. Vale, va. Noble Slade no es tan... Sí, uy, los nobles cuando pillan seis son casi indestructibles, eh. Te lo pones con un hechicero o algo de daño en área. Y con lo que tanquean. A ver si los podemos stackear a estos. A ver qué pasa. Pequeña ninja con eso. ¿Qué me daba? Cefiro. El Cefiro no me gusta, eh. O sea, tanto te puede ayudar mucho como te puede joder. Mira. Al final pongo el Pyke a nivel 3, eh. Venga, va. Va, vamos bien esta partida. Necesito un Cho'Gath, tío. Voy a... No, no voy a tirar. Necesito un Cho'Gath. Normalmente me quedo con 50 de oro. Pero aquí he empezado tan mal que he tenido que tirar de cojones de herreros al principio. Y me ha ido bien, eh. Ha sido una buena decisión. Hostia, ojo. Con lo que va a pegar esa. Menos mal que tengo asesinos super chetos. Mira, mira. A la que le meta con la pasiva la mata, eh. Esta va a ser dura esta partida. Vale, vale. Había que eliminar a esta. Buena Cho'Gath. Buena Pyke. Guau, aquí rema el grillo, eh, creo. Rema el grillo, rema el grillo. Eh, ¿qué ha pasado? Ah, que le ha cogido Blitzker. No me jodas, eh. No cambio el focus, por favor. ¿Qué he estado haciendo? Madre mía, tío. ¿Qué potra ha tenido? Me ha cogido el gancho del grillo que estaba al fondo del todo. Después me lo ha levantado 3-6. Ha cambiado el focus. Se lo ha liado mucho, pero está bien, eh. Ah, voy volando, en verdad. Puedo ahorrar ahora que tengo tanta vida. Se ve el primero. Y ya todas las cartas que quiero... Bueno, en verdad, un PAI me vendría bien, eh. Pero todas las cartas que quiero son altas, así que me viene incluso mejor esperar a subir de nivel. A hacer más re-rolls, eh. Hola, napita, golfo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, miguico? No, no. Mira, lampita, que... Mira qué suéter llevo. El suéter fantasma. Oye, hay una historia detrás de este suéter interesante. Hostia, es verdad que quería cambiar el rengar por Katarina. Me gusta mucho más el rengar. Sí, ahora lo cambio. El rengar es buenísimo, tío. De los que más me gustan de asesinos, eh. Y Evelyn es depende, tío. A ver, hace que tiene una R de mierda, hace que tiene una R y carrea sola. Vale, esa es la que hacía por la que menos tenía que ir, eh. Bueno, va. ¡Oh! A ver, hace que está súper bien. ¡Dale, Katarina! ¡La Katarina es una mierda, tío! ¡Qué asco de campeón la Katarina! Lo pillo porque asesino, pero es que... Te sabes que se me cuenta de tener un Zed, que al menos pega básico. Madre mía, qué hostia le ha pegado el grillo, eh. ¡Hostia! ¡Hostia, cómo ha tirado el carro al final, la bruta, eh! ¡Caos la puta! Vamos a ver qué me dais. ¿Qué me dais? No me dais una mierda, cabrones. Vale, voy a hacer esto, pero ya. Mucho mejor. 29. Podría subir esto, pero dejaría de ganar intereses. Y como esto me da igual, seguramente lo gane. Voy a dejarlo así de momento, eh. ¡Vámonos! Ya me senta más cara del mundo. Bueno, tampoco tanto, pero salió cara, salió cara. ¡Qué vergüenza más grande pasé! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder, lo bien que lo pasamos, eh! En Granada, joder. Fue un evento redondo. ¡Venga, porcata! Ya, ya, hombre, ya. Tranquilidad. Esto creo que gano esta partida, eh. Y he empezado sin ítems, chaval, pero me lo he currado. He hecho los rerolls cuando tenía que hacerlo. Me faltaría un... Tres pais, tío. Tres pais y vuelo, eh. Vale, esto me lo hago yo. Vale, vale. ¡Joder! ¡Me están dando todos ítems de tanque! ¡Me están dando todos ítems de tanque! ¡Todo, eh! ¡Todo! Estoy para meterle un warmo acá, este, eh. Para meterle un warmo. Este tío tiene que aguantar. ¡Hostia, oleraldo, eh! La voy a meter a Heraldo porque no lo voy a necesitar en Jomo a este tío. Eso sí, ahora tengo que subir niveles. Para meter asesinos, eh. Para tener el 6. Y le metemos a esta. Me gustaría meter a... Me gustaría meter a la pequeña ninja, eh. Pero es que es nivel 1, todavía. ¡Vale, va! Voy volando. Voy muy bien de vida. Esta la ganamos, por favor. Os lo he dicho. He ganado como 5 o 6 veces. Seguía con esta puta mierda, tío, de composición. Así tal y como la estoy haciendo, eh. Ruseando el vacío, sobre todo. Venga, Rengar. En cuanto Rengar salte, se prende, eh. ¡Cárgate, cabrón! ¡Mire! ¡Ahora, ahora va a saltar! ¡Salta, menino! ¡Pum! Ahora casi tengo que pegas crítico. Y se queda ahí a FK. Lo sabe. Cuando se queda en FK me da mucha rabia, eh. Y pasa mucho. Pasa demasiado. ¡Venga, todo va, por culo! Ya hemos eliminado a otro. Joder, estoy volando, eh. Está rotísimo. Ha estado en posición, Chris Pistini. Ya me caso. Me caso a mí, a mi Ica. Ahí va. Y ya os lo digo. Si puedo, le meto un Jomo en early a Kasadin. De hecho, pensad que si Kasadin tuviese el Jomo... Si Kasadin tuviese el Jomo... Eh... Pegaría un todo más... Pegaría... O sea, hubiese tenido... Ya tendría el nivel 6, que diga. ¿Por qué hay suerte? No hay suerte para el tío Barry. Venga, va. Puedo ahorrar y subiré de nivel. A ver si con suerte... Necesito un... Ahora mismo un Chogat, es lo que más necesito, eh. Un Chogat y dos Akali. Es lo que tenemos que ir. Es la única... Sí, esta está muy rota. De hecho, la Gambica es la que me ha imaginado. Me lo dijo ella. Digo, ah. El otro Pai no es mejor que Kata. No, porque ahora en cuanto pueda meteré a esta también. De hecho, estoy ahorrando en dos. Sí, la podría cambiar, pero... También tiene variedad. Está bien. Bueno, Spike está sobre todo roto con esto. Porque tira la voltereta al principio. Y ya mueren mucho con ese stun. Qué fácil lo hago parecer, eh. Qué fácil lo hago parecer. Dios mío. ¡Oh! Madre mía lo que ha durado. Rueba. Es para Chimpistolero Pirata. Es el que yo he jugado en el torneo. Pero no es el mejor. Es el más divertido para mí. Porque te ríes mucho con los guayos en área que pegan. Pero no es lo mejor. No, mira. Es que tengo tanta ventaja que puedo permitirme ahora mismo ahorrar, tío. Pero le voy a dar una porque tengo un espinazo yo. Tengo una buena sensación. ¡Ah! ¿Eh? Vengarino. Cuatro Rengar más. Te falta igual. Lo voy a estar creando porque a veces después te lleva un susto y te salen, eh. Como piensas un campeón de carta tres para arriba. A nivel tres casi seguro que ganas. Pegan muchísimo. Llama al Rengar, que me encanta. Mira, estoy insensual. Calma, calma. Me tiene usted que dejar. Tiene que permitirme ser feliz. Mira, este tiene dos nivel tres el cabrón, eh. Pero uno de ellos creo que ya está donde. Bueno, ese combo de Katarina y Cho'Gas ha sido determinante, eh. Y otra Q de Cho'Gas, tío. Ah, no. Era del suyo, eh. Vale, va. Kasadin, ¿no? Kasadin, ¿qué pasa? No, el Kasadin me da el vacío. Kasadin me da el vacío. No, pero no lo voy a stackear. Bueno, lo voy a pillar por si acaso que tengo espacio de sobra. Pero es casi imposible que stacke a casa. Y aunque nadie lo está llevando. Vamos a probar. Si teniendo espacio después vendes y recupera el dinero. Mira, la pequeña ninja, eh. Vale, me la voy a quedar, eh. Lo malo es que el ítem que trae no me gusta, tío. Pero cuando se fusione, eh, tendrá el bufo rojo. Que no está mal. Pero no le sirve mucho a ella, pero no está mal. O sea, para lo que voy ya. Venga, va. Tengo que ahorrar y subir nivel, eh. Voy a ahorrar, voy a ahorrar. Si ahora me puedo permitir perder dos partidas por paliza. Y no las voy a perder por paliza. Vale, está bien. Qué mala suerte de objetos. Sí. O sea, de objetos estoy teniendo una suerte horrible. Pero bueno, he tomado la decisión de fedear al Cho'Gard. A ver, ¿qué me da esto? Es que el cefiro no lo quiero, tío. Que no lo quiero. ¿Estoy por meter esto a Kha'Zix? No, no te lo voy a dejar ahí. No tengo que esforzar la situación ahora mismo. Voy volando, pero... Quizá le meta la garra del dragón a este para que me aguante más, eh. Porque este ahora mismo es la punta de... La punta de lanza de mi equipo. Es que el PAI empezando con voltereta. Esto para el PAI que, tío. Si como le metas un Cho'Gin. ¡Wow! Qué fácil lo hago parecer. Qué fácil lo hago parecer, sobrinillo. Decid la verdad. Que parece fácil. ¿A qué parece fácil cuando juega el tío Barry? Sí, que no pasa el maio. Ahí, ahí. Pon las cosas al orden. Que Katarina... A mí Katarina el asesino de carta alta que menos me gusta. Mucho mejor Rengar. Mucho mejor Evelyn. Sobre todo Rengar. Rengar ya os digo que es Dios, eh. Evelyn ya no creo que las taqueo, sí. Bueno. Nada, no es que no voy a ir a este, tío. Es el que menos me interesa. Pero es que aunque lo subiese a nivel 3 no cambiaría mucho. 40. Vale, puedo subir esto ya, eh. Pero ahora mismo teniendo 4 de interés y 2 por victoria. Voy a esperar. ¿O no? ¿Qué coño? Que queda muy poco ya. Vale. Está la pequeña ninja. Y ya tengo los 6 asesinos del vacío y ninja. Y ahora metería un Brand. Nuevamente meto un Brand porque te cuenta como demonio. Y también te buffa esta. Y es el combo que uso últimamente. Este es el combo sobrinillo que estoy usando y estoy ganando. Ya os digo, el 90% de partidas con este combo lo gano. Es que mira, mira cómo destruye. Pero tenés que tener un poco de suerte solo con los críticos. Y no están saltando críticos ninguno, tío. Ahí coño, mira un crítico. En cuanto Rengar salte, si vienen todos los criticazos, eh. Ya verás. Por eso me encanta el Rengar. ¡Qué rápido Rengar, cabrón! ¡Pum! Venga, ahora criticazos por todos lados, eh. ¡Pum! ¡Pum! ¿Ven? ¡Pum! Ya estaría. ¡Venga, nobles! Todo el mundo con los putos nobles ya. ¡Pesados! ¡Que soy unos pesados! ¡Hazte más nobles! ¡Hazte más nobles! A ver qué pasa. ¡Oh! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! Esto ya... Bueno, voy a ver qué ítem me da antes de gastar esto. Si me da algo interesante... Con un espadón me podría hacer el... Con un espadón a este me podría hacer el... ¡Uy, lo iré! La sanguinaria. Que la vez que pego un crítico se cura toda la vida. Pero bueno. Un poco de paciencia. Sí, pero porque esto... O sea, también este combo es muy bueno contra nobles. Es bueno contra nobles porque con esto... Lo que tienen los nobles es que suman 100 de armadura. Todos. Lo sé. Y es una locura eso. Pero claro, con esto es 50. Le reducen la... Casi toda la pasiva se la reduces a la mitad. Es counter de nobles esto. Pero esto es en los juegos. Todo el mundo está jugando nobles y con esto le rompe el culo. ¡Mira! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! Vale, bien. Tengo más a Kalis. Vale, eso no quiero nada. Me voy a meter a este la sanguinaria, ¿eh? Vale. Y este con el... Con el C, que sabes, lo dan aria a todos. Así está bien, ¿eh? ¿Qué? Estoy stackeando. A Kalis no voy a llegar ni loco. Esta tampoco. Nada, voy así de momento. Voy a ahorrar, sí. Creo que... Creo que está done. Creo que está done. Iggy. Nueve Iggy. Creo que está mudone. Hazte más nobles, coño. Ya, cuidado, ¿eh? Que este ahora la va a liar. Con Asha, ¿veis? Ya me está dejando el Casahina ahí en la mierda. ¡Pum! ¡Buah! Esa voltereta del país. Que está cubo en área buena. ¿Vale? ¡Mira, eh! Katarina suele ser muy mala. Pero cuando pillas y una... Y ganas solo, tío. Y mira, me han sobrado cinco campeones. Y de 67 de vida. O sea, este combo es el más fuerte del juego. Y es bastante fácil que te salgan los campeones. Además que ves que he dejado a Z atrás y no lo necesitas. Hay tantos campeones asesinos buenos que acabas teniendo el asesino igual. Y es lo que os digo. Si por un casualidad tiene una espátula y que le puedes meter el Yomu a Kasadin, meterle. Meterle Yomu porque pilláis mucho antes el boost de los seis asesinos. Y aparte... Y aparte de pillar mucho antes el boost de los seis asesinos. Kasadin, cada vez que pega un golpe crítico, mete Wyshaw. Porque pega demasiado. Y como pega torrato básico, que no se para a tirar ninguna habilidad. Salen muy a cuenta. Es el combo que estoy usando. Os lo he dicho antes en Twitter y he puesto capturas. Estoy ganando casi todas, tío. Casi todas. Así que nada, golpes. Espero que os haya gustado la partidica, ¿vale? Os seguiré subiendo más golferías de TFT. Pero actualmente este es el mejor combo. El elementalista glacial está rotísimo, pero tarda más en funcionar. Y depende de más campeones que este, que al final acaba llenando siempre los asesinos. Y el Kasadin es clave. El Kasadin es clave para el vacío. Y si os tarda en salir el Choga, lo que tenéis que hacer en early es stackear el Rek'Sai. Y en cuanto salga el Choga, o sea, el Rek'Sai lo subes al 2. Y ya no pillas más Rek'Sai. Y a la que te salga el Choga lo cambias. Porque así tiene desde early el del vacío. Y te da muchos no igual. Bueno, golpes. Espero que hayas quedado bien con esto con la explicación. Panda de Woy, tres carroñeros. Y hoy estoy soñando de ser unos putos maestros. Me he dicho un puto maestro. Y nos vemos en la siguiente. Venga, golfos. Hasta luego. Manitos.